Un total de 40 empresas de la ciudad y de zonas limítrofes participarán en la quinta edición del Foro de Empleo de Miranda de Ebro, que se desarrollará el próximo 3 de noviembre. Esta iniciativa, organizada por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos, volverá a ser presencial tras el parón del año pasado a consecuencia de la pandemia, lo que obligó a desarrollar este foro de manera telemática. Sin embargo, esto no impidió que se firmaran un total de 120 contratos, lo que para el presidente de FAE Miranda, Eduardo Araguzo, denota el éxito de esta iniciativa. Su objetivo es poner en contacto a candidatos que buscan nuevas oportunidades con compañías que están en campaña de reclutamiento o tienen previsto incorporar perfiles en un futuro cercano. De esta forma, los trabajadores ponen en común con las empresas sus aptitudes, capacidades, valores y fortalezas y los empleadores exponen los perfiles más demandados, ofreciendo una oportunidad real de trabajo. Como en anteriores ediciones, se demandan perfiles de todas las formaciones, si bien los profesionales cualificados siguen siendo escasos, por lo que son los perfiles que más buscan las empresas. Consiguieron materializar 120 contratos de trabajo a partir de ese foro y, bueno, pues es algo que nos alegra, nos satisface y denota que tenemos un muy buen cartel en cuanto a las empresas, en cuanto a los trabajadores o a los desempleados, que no tienen por qué ser todos desempleados, lógicamente, que allí se presentan y que, bueno, ponen en común con las empresas sus aptitudes, las empresas también, y esto la verdad que fue algo que el año pasado tuvo muy buena aceptación, expusieron o expusimos qué es lo que hacemos, cómo somos, a qué nos dedicamos, qué podemos ofrecer. Es fundamental, no solamente hablar sobre las dificultades de acceso a los puestos de trabajo por parte fundamentalmente de los jóvenes, sino crear y darles las herramientas que puedan posibilitar ese acceso, en algunos casos a su primer empleo, en otros casos a una mejora de empleo, en el caso de que ya estén en alguna otra empresa y, por lo tanto, bueno, pues yo creo que es la representación mejor del aforismo romano res non verba. Esto es, hagamos y no hablemos. Yo creo que este es uno de los elementos fundamentales para esta posibilidad de acercar al futuro empleado con el empleador. Por su parte, el vicerector de Relaciones con la Empresa y Resiliencia de la Universidad de Burgos, Gonzalo Salazar, ha destacado que el foro de empleo también ofrece alternativas de formación para mejorar la búsqueda activa de empleo. De esta forma, a través de diferentes talleres se impartirá formación en autoconocimiento y competencias blandas como marca personal o preparación del currículum y de una entrevista de trabajo. Y es que, según advierte, los trabajadores deben demostrar ante las empresas que son capaces de asumir el trabajo que se demanda y desarrollar los proyectos que exigen las compañías. Al mismo tiempo, deben de saber transmitir sus capacidades y conocimientos a los empleadores. Pero en este caso, dentro del foro de empleo y empresa que se realiza aquí en Miranda de Ebro, lo que hacemos es, además, aportar formación. Aportar formación en el ámbito de autoconocimiento y marca personal. Es decir, lo que comentaba antes, competencias, lo que llamaremos competencias blandas. La obra social La Caixa también colabora en la organización de este foro. Según el director de Banca de Empresas CaixaBank, José Barahona, esta iniciativa representa el ADN de la entidad. Se genera un punto de encuentro de oferentes de puestos, demandantes de empleo y que está muy ligado a lo que nosotros representa el ADN de CaixaBank, que es nuestra obra social. El Ayuntamiento de Miranda de Ebro ha destinado una partida de 3.000 euros para sufragar los gastos correspondientes al evento. El quinto foro de empleo tendrá lugar el próximo 3 de noviembre en el pabellón multifuncional de Bayasa.